Cada año son más los ciudadanos que se sumen a la celebración de la noche de Halloween. Pero para cumplir la tradición del truco-octracte es necesario contar con una buena disfresa. Un sector que cada año se adapta a las peticiones del mercado y aposta por presentar novedades. El tema, por ejemplo, de la película esta de la monja, que la estrenan hace poco, pues eso es tendencia. Y luego, pues el tema de los zombies, pues sigue siendo una tendencia importante y grande. Entre los chiquets, tornen a triunfar los clásicos. Vampirs, fantasmas o carabases son algunas de las disfresas más demandadas por el público infantil, pero no los únicos. Es curioso, por ejemplo, porque no todos los disfraces que se venden son de Halloween, por ejemplo. Porque me dices de los niños, disfraces superhéroes también se están vendiendo muchos y no es estrictamente de Halloween. Pero son los clásicos. A mes, la literatura clásica y los personajes cinematográficos de siempre cobran especial protagonismo el año de Halloween. A eso sí, siempre am un toque más terrorífico. Cuentos de toda la vida, pues como Caperucita Roja, Blancanieves, pues también se venden. Lo que pasa es que se les da un tinte de Halloween con un poquito de maquillaje, que también es tendencia al maquillaje. Ha ido a más. Cada año notamos que se vende más maquillaje y más complementos. A pesar de la repercusión económica que suposa la festa de Halloween, desde el sector jogueter aseguren que es tractada una de las campañas más curtas del año. Pero eso tiene en claro el seboche tío, desestacionalizar la venda de disfreses. Lo que intentamos los jugueteros, al igual que con el juguete, es que sea algo permanente, que no solo sea en Halloween, en carnaval, sino que sea un regalo o una compra que se hace durante todo el año. Y por eso estamos luchando, pues teniendo un surtido importante durante todo el año y un surtido también importante tanto de disfraces como de complementos. A punto de concloure, en la celebración de Halloween, las empresas jogueters ya tienen la vista fixa en la segunda próxima campaña. Y es que será el 23 de novembro, cuando el Black Friday marque el 3 de Isida de las compras nadalenques. ¡Gracias!